Hola a todos y bienvenidos a un día más a rándole Últimamente estoy subiendo demasiados Roblox, ya lo sabemos todos Tampoco pasa nada porque el juego está guapo Y he probado ya muchos juegos diferentes, un montón Pero hoy traigo el juego más épico Es que no sé explicarlo Porque suena música épica cuando lo he puesto El juego se llama Campos de Batalla de Saitama Son batallas épicas de anime Y una de las cosas más divertidas que he jugado en toda mi vida Os va a flipar Bueno, pues ya estamos en el juego Y como veis es súper divertido Vais a flipar con este juego La gente tiene como súper habilidad Miguel, ven aquí, ven Hola Oh, venga, vamos a probar Oh Sopapo mortal ¿Y este? A ver Ahí hay, pole, pole, pole Oh, 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 qué guapo ese Oh Ese cuál es, yo quiero hacer ese El golpe normal Pueden meter unos sopapos, tío Hola Oye, quiero matarte A ver si me dan mucha experiencia Espérate Hostia Es súper anime, tío Es mega friki este juego Oye, me están haciendo El combo Solamente me quedan las piernas Dios Me acaban de humillar Me acaban de humillar, tío Oye, si te das cuenta Se te carga como una cosa abajo Que se llama modo serio Modo serio, tío El emo What? El emo te acaba de meter No te metas con el emo, zapatos No te metas con el emo Está loco No, zapatos Pero este tío Zapatos Es el villano Zapatos, es el villano Es el villano Hay que empezar Zapatos, su fuerza es sobre todo Oh, zapatos Oh Vale, una cosa ¿Cómo desactivo el mando? Dime tú, dime tú los botones Si te salen Dios Mira, que ha liado aquí Miguel Que coño acaba de pasar Es el morado ese No te acerques Mira detrás Mira detrás Es hora de matar el poder Oh, oh, oh Mátalo Acaba con él Dios El juego más épico Miguel, me están ejecutando ¿Qué? Están ejecutando Zapatos Zapatos, no Dios Dios Lo he hecho yo Ha matado a Messi Eh, eh Oye, que pesado tú Eh, me acabas de hacer un parry Miguel, estoy muerto Mátalo, zapatos Dios A ver, voy a conocer el mando A ver si me he hecho un parry Oye, está Goku aquí Ultras Intinto, tío Matadlo Goku Tú no podrás Oh Oh ¡Abre zapatos, corre! Me está matando a todos Madre mía de mi vida Oye, ¿qué es esto? Go Madre mía ¿Qué coño era eso? ¿Quién ha tirado eso? ¿Qué coño ha pasado? Pero ¿por qué la gente tiene poderes tan guapos? Vamos, Carl Tío, me está pegando la mujer Atrás Tengo el modo serio de bloqueado Ya está Esto no es mi modo serio Vaya mierda Oh 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 ¿Qué coño? What the fuck Este es el juego más épico ¿Qué coño ha pasado de vida, tío? Dale, zapatos Dale Ahí va Voy a ejecutar a un tío Adiós Dios Me lo he perdido Me tengo en un puto Ay, no, 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 tío Hay gente que tiene Aura El que te está follando el culo ahora mismo Zapatos, ayuda Zapatos Ayuda Es el villano, zapatos Dios, qué épica esta escena Los dos tiros en el suelo reventados Vamos Joder Vaya triplete, ¿no? Hostia puta Miguel, salvame la vida, por favor No, 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 no puedo Me están metiendo en la paliza Adiós Esquivado Dios Descanse en paz Descanse Déjame ¿Por qué me he vuelto a horno? Me están Ala, ala, ala Le acabo de meter una hostia a Goku Cinemática, tío Porque suena música épica cuando la he puesto ¡Noooo! Me acaban de humillar Ah, mira Hay un modo Zapatos Hay un modo de uno contra uno Ah, es con Es una lobby diferente Ah, mira Y me sale Aceptar ¡Qué guapo! Dios, qué guapo Zapatos Me vas a reventar, ¿eh? Mira, mira, mira La batalla del milenio Three Two One Go It's time Me estaba dando un tío que no es ¡Es un tío que no es! He aceptado al otro, tío Viento Tío No vale esto que me reventéis Que me pegáis la paliza del siglo Y no me expliquéis cómo se hacen las cosas Vale Paso si voy a bloquear Paso si voy a bloquear Para nada ¡Vamos! ¡Levanta, cobarde! ¡Levanta! He ganado Oh, yeah Three Two One Go Zapatos Lleva mucho tiempo esperando este duelo Let's fucking go ¡No! ¡Pero si yo también lo he tirado! ¡No! ¡No! ¿Cómo has hecho eso? ¡Uy, uy, uy, uy! Nada, eh No tengo nada que hacer No me ha salido ni un combo, tío ¡Oh! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Por qué no me deja hacer los combos? Porque no es como tal Tienes que dame una mano ¡Dios! ¡Venga! ¿Tú estás de coña o qué? ¿Tú estás de coña o qué? ¿Eh? ¿Tú estás de coña o qué? ¡Oh! ¡Oh! No te acercas Es un ratón Seguro que no te esperabas ¡Esto! ¿Sí, no? No sirve de eso ¡Mierda! ¡Los botontos! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! Eres bueno Pero no puedes contra mí ¡Pues toma! ¡Destrucción masiva! ¡No corres, te patas! ¡Oh! ¡Destrucción! Este juego está guapísimo, tío ¡No! ¡Dios! ¡Dios, eh! ¡Eres un héroe digno! Sí, pero... Mira detrás de ti ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Estoy llegando a mi máximo potencial Espérate, quiero... No quiero matarte ¡No quiero matarte! Le haces siete combos Soy un ninja, tío Soy un asesino en Shinji Soy... El número más peligroso de soy a ti Soy... ¡Nani! ¡Eso ha sido brutal, eh! ¡Eso ha sido brutal! Ha sido un buen rival Pero llega la hora ¡Del golpe final! ¡No, Zapatos! ¡Deberíaooon! ¡Deberíamos haberlo hecho justo, cabrón! ¡Se ha bugeado! ¡No! ¡Si es que acaba de pasar! ¡Que acaba de pasar! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡A ver lo que ha pasado, tío! Literalmente... ¡Ha llegado mi momento! ¡Mete una botella en el sol y se me crea! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Tío, Zapatos! ¿Cómo se te crasha justo ahora, tío? No lo sé, tío Ha sido... ¡Llega mi momento! ¡Pum! Suena música épica y de repente... Roblox Crash Vale, escúchame, voy a hacer una cosa Te metes a la vez Acabo de ver a MrBeast ¡MrBeast! Es... Es literalmente El chaval que no le quieren en su casa En cuanto tiene novia Dios Eres poderoso Pero más poderoso es mi fe For Jesucristo Amén Amén Hagamos el amor No la guerra Joder Zapatos Ha sido un honor Venir contigo Pero ahora Ha llegado el momento De demostrar Mi verdadero poder ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a morir! ¡Maldita sea! ¡Muere! ¿Por qué no te hago nada? ¡Vaya mierda! ¡Oh! ¿Eso es el ataque? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Sigo vivo, hijo de puta! ¡Ah, sí! ¡Oh! Es como que ahora soy megapoderoso ¿Sabes? Soy impalable ¡Dios! Bueno, no estaba tan mal Pero mola más el ulti del Saitama, tío Vaya jugazo, eh Me ha encantado este juego, tío Está guapísimo Has estado muy bien Pero me he cansado de ti ¡No, por favor! ¡No me hagas la maniobra sexual número 44! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he comido! ¡Oh! ¡No! ¡Hostia! ¡Uy, perdona, perdona! Te he dado por wifi, eh Literal ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ha ganado zapatos! ¡Un aplauso! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué juegazo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío!